Esperanza presentan, el Sorteo Loto. Muy buenas noches amigos, gracias por su fiel sintonía en un sorteo más de Loto, que les llevará mucha alegría y diversión hasta sus hogares. Les saluda Kimberly hoy martes 4 de septiembre del 2019, en punto de la noche. ¿Y qué les parece si iniciamos con Malubi y Pega 3? Hola jugadores, qué alegría saludarles, preparen sus boletitos, porque comenzamos a divertirnos con la jugada millonaria de Pega 3. Conoceremos el primer número favorecido, y este es 42. Segundo número, suerte, 47. Tercer y último número seleccionado, es el 60. Reitero los tres números ganadores en esta noche, 42, 47 y 60. Felicidades. Y como siempre contamos con la grata presencia del notario y auditor externo. Así es amigos, ellos están aquí para garantizar la total transparencia de cada uno de nuestros sorteos. Soy Daniela y llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conoceremos el primer número ganador, el primer dígito, es el 6, segundo dígito. Es el 1, primer número premiado, 61. A continuación, conoceremos el segundo número ganador, el primer dígito, es el 5, segundo dígito. Es el 9, segundo número premiado, 59. Repito, los dos números premiados en esta noche son 61 y 59. Felicidades. Amigos, llegó el momento de ganar 60 veces su inversión con la diaria. Como pueden observar, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas, enumerada del 0. Al 9, asimismo en esta segunda máquina también tenemos 10 esferas, ordenada del 0. Al 9, cada una de las máquinas seleccionará un dígito al azar. Al unir los dos dígitos formará el número ganador. Y que dirá su suerte en esta noche, conozcamos el primer dígito seleccionado. Y este es el 6, segundo dígito. Es el 2, número ganador para la diaria 62 con símbolo de sueños lagarto. En el cuadro del cuerpo está representado por el bíceps derecho, números que le relacionan el 10 y el 66. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Y este es el 0, repito, número ganador para la diaria 62 lagarto. Y para más uno, 62 más 0. Muchas felicidades. Amigos, me despido en esta noche, pero antes hay más información para todos ustedes. Así es, queridos jugadores. Les recordamos que si ustedes acertaron a 4 o 5 números de nuestro superpremio el miércoles 29 de agosto y el 1 de septiembre, ganaron boletos al Festival de Carlos Vives. Para reclamar los boletos, solo debes abocarte a nuestros lotos centros en Tegucigalpa o a las oficinas principales. Jugadores, y lo mejor de todo es que mañana tendrán la oportunidad de ganar entradas para este festival, al acertar 4 o 5 números de nuestro superpremio. No olviden adquirir sus boletos, ya que están en juego un millón de lempiras y con su jugada doble, dos millones de lempiras. Recuerden que con superpremio, ¡vive tus sueños! Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.